Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para comentarles una noticia muy interesante. Bueno, primero, el señor Morales dijo esto el año pasado. Evo Morales aseguró que quiere ser el mandatario de la mejor Bolivia de la historia. Un objetivo que francamente es poco creíble, difícil, abismalmente imposible. El presidente Evo Morales afirmó el viernes, por cierto esto ocurrió el mes pasado, que no quiere ser el mejor presidente de la historia de Bolivia, sino que el mandatario quiere ser el mejor, el presidente de la mejor Bolivia. Hablando de historia, no quiero ser o pasar a la historia como el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia y esa historia la estamos haciendo juntos, dijo el jefe de estado en un acto público en el que se graduaron nuevos profesionales de la universidad indígena Casimiro Huanca en el trópico de Cochabamba. Esto era lo que decía el señor Morales vía Twitter, que por cierto recordemos que el señor Morales ni siquiera tiene la dignidad de manejar sus propias redes sociales, porque quizá podríamos encontrarnos con horrores ortográficos, problemas a la hora de redactar como una consecuente y lúcida manera de comunicarse, que es lo que el señor Morales no tiene, carece de ella. Bien, el señor Morales se reafirma en esta postura, insiste en lo siguiente, en que quiere ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia y yo no puedo estar más en total desacuerdo. Yo incluso me atrevo a decir que el señor Morales no solamente no podría llegar a ser nunca el presidente de la mejor Bolivia. Yo me atrevo a decir que el señor Morales es el presidente de la peor Bolivia democráticamente hablando posible. El señor Morales habla, bueno en la noticia dice lo siguiente, el primer mandatario Evo Morales volvió a reiterar hoy en su cabeza no está el ser calificado como el mejor presidente de la historia, sino que busca ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Cada día empezamos a trabajar desde las 5 de la madrugada, cosa que yo no me lo creo. Terminamos después de medianoche, a diario entregamos obras a 3 hasta 5 departamentos. No quiero ser el mejor presidente de la historia de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia, señalo en esa red social. Bien, tengo tres ejemplos claros que demuestran que Bolivia no está bien. No quiero decir de que todo esto sea a causa o culpa del señor Morales. Quiero decir que estos son los ejemplos claros de la degradación de nuestra justicia por un lado y nuestra democracia por el otro lado. Por lo tanto, creo yo de que el señor Morales ha sido bastante sedentario en el sentido de solucionar estos problemas. Y no se le ocurre, no piense en ellos hasta que estamos en vísperas de elecciones. O incluso así, le interesa muy poco. Muy poco hace para solucionar este tipo de casos. Por ejemplo, hace poco vimos a una joven inscribiendo de manera ilegal, fraudulenta, infragante, fue encontrada infragante, en total flagrancia, del delito que es el fraude electoral. Acarreando gente para que voten en más de un departamento o provincia. Por algún, yo supongo sospecho, y más claro no podría ser, algún político masista. Bien, ¿qué ocurre? ¿Esta chica, esta presa? No. ¿La liberaron? Sí. Está tranquila por la calle, a sus anchas. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay cierta facilidad para este tipo de personas. La hay, aparentemente la hay. Vamos a ver. En este momento está saliendo la acusada de este supuesto delito en la ciudad de Tiberalpa. Lo podemos observar. Le podemos hablar con el abogado. ¿Cómo está? En esta... ¿Cómo está caballero? Buenas tardes. ¿Han salido de una audiencia en este momento? Sí, una audiencia que ha sido convocada por la fiscalía. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la declaración? ¿Cuál se ha podido declarar? Ella ha tomado, ha optado por su derecho constitucional de abstenerse. ¿Ya? Y bueno, pues eso está plasmado en nuestra constitución. Es un derecho que ella tiene. Perfecto. Muchas gracias. Así de esta manera, entonces, podemos observar que ella se ha adherido al derecho constitucional del silencio. Ha llegado hasta la fiscalía Gleisi Nakashima Brito, acusada de un delito de secuestro electoral, delito electoral. Y en estos momentos salía de la fiscalía luego de prestar sus declaraciones. Yo me pregunto cómo es posible de que si fue encontrada en clarísima situación de flagrancia, infraganti, en el acto, cómo es posible de que le den la oportunidad de presentarse en una audiencia. ¿Acaso no está lo suficientemente claro? Ella estaba ahí en un video encontrado por los propios vecinos que están cansados de toda esta asquerosa situación donde nuestra Bolivia se está destruyendo a causa de que algunos quieren hacer lo que les da la gana con el voto popular. Irónicamente, al señor Franklin, vamos a decirlo de esta manera, aunque que no sé si será la correcta, el enemigo en términos de posición en cuanto a la hoja de coca, el enemigo del señor Morales porque se ha separado de esa cúpula del MAS, está en la cárcel por más de ocho meses porque supuestamente orquestó una banda de terroristas y diseñó un plan en el que hirieron supuestamente de muerte a un policía, pero el señor no estaba ahí. El señor Franklin no estaba ahí. Estaba siendo entrevistado con otras dos personas de testigos, pero no importa, se lo llevaron preso. Pero a esta chica, a esta mujer que se la encontró en clarísimo estado, infraganti, no. Oye, aquí algo huele pésimo, huele a podrido, a putrefacción, y yo sospecho que ese hedor pestilente, horripilante, es la justicia actual de Bolivia. Otro ejemplo. Ustedes recordarán el caso de la médica que tristemente falleció por el arenavirus hace poco, es una de las noticias más importantes de este mes, donde se le negó la atención médica porque los médicos o los mediocres negligentes de sus jefes no le creían que estaba tan mal. Seguramente sospechaban de que estaba mintiendo, de que no quería trabajar y que por eso no la atendieron. Pese a que ella decía de que estaba mal, pero no se atrevieron a darle lo que es que para ellos es un... es algo que no corresponde. Es como pedirle limosnas el atenderla. No la atendieron. ¿Qué pasó? Tristemente falleció. Es una pena, una lástima. Pasó lo siguiente. Denuncian la desaparición del historial clínico de la médica que falleció por arenavirus. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece eso? ¿Acaso no es importante para mantener una buena investigación? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo desaparece? ¿No les parece sospechoso dónde estaba ese... ese historial clínico? Yo supongo que debe... debería de estar en el lugar más cercano a donde ella se encontraba en el momento de... de ser atendida o ser llevada a una atención médica, el lugar donde trabajaba, pero desapareció. Otro ejemplo es este. Y es mucho más claro. Se revela un audio de un policía que insta de la manera más desvergonzada a una adolescente con quien mantenía reuniones carnales a que aborte. Un policía acusado de violación, proxenetismo e inducción al aborto sostenía conversaciones telefónicas con la víctima. Escuchemos a continuación. La conversación telefónica es parte del proceso de investigación. El policía claramente le advierte a la adolescente de 13 años de edad que, si no aborta, tendría problemas. Escuchemos nuevamente. Si no aborta, vamos a tener problemas los dos, no solo tú, ¿ya? ¿Pero yo por qué? Claro, pues, bueno, porque, bueno, decimos, bueno, va a tener muchos problemas. Yo sé que va a tener problemas, ¿sabes? Y eso no es todo. El acusado, un policía de 31 años, intimida y hasta consorna, pacta una cita con la adolescente. Ya, pero... No, que no quieres que tenga problemas, ¿no? Pero yo, ¿por qué? Bueno, hoy te vamos a hablar, mi amor, ¿ya? Hoy te vamos a hablar. Vamos a poner las cosas bien claras, ¿ya? Que si te voy a seguir dando o no. Ya, a la una te llamo. Ya. ¿Listo? Ya. Ya, ya, ya. El audio es revelador. Claramente el policía negocia un aborto con la adolescente que tiene un embarazo de dos meses. El mismo uniformado acusado por violación, proxenetismo e inducción al aborto en este caso ya tiene antecedentes delictivos pasados. El 2016 fue procesado por ingresar bebidas alcohólicas al penal de Labra y logra evitar su baja definitiva. El 2018... Bien, ¿cómo logra evitar su baja definitiva? Ingresando alcohol a una celda, a un penal, a una cárcel. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Pagó a alguien? ¿Obtuvo el favor de alguien de una posición privilegiada en la estación de policía? ¿De qué manera? Bueno, lo importante es que mantiene su posición. No lo dan de baja. Extraño. 2018. Y se viene lo peor. Es detenido y recluido en la cárcel de Arani por un volteo de droga. El ministro Romero anuncia su baja. Aunque a la fecha, el uniformado trabajaba como si nada, como si nadie, como si nunca. El 2018 lo dan de baja, supuestamente, porque hoy en día vemos que él estaba trabajando tranquilamente. Trabajando como si nunca hubiera hecho nada. Como si él tuviera lo que es el historial limpio. Como si nunca hubiera hecho nada malo. ¿Cómo? ¿Cómo es que ocurre esto con nuestra institución policial? ¿De qué manera? Y estos son los ejemplos que tengo para tratar de demostrarles porque al final ustedes van a pensar como gusten. Yo solamente cumplo con comentar estas noticias de que nuestra Bolivia no va a ser nunca en este momento la mejor que podamos tener. De hecho, es la más corrupta, la más triste, la más desprotegida con la... con la democracia más rota que hemos podido tener nunca. Pero el señor Morales hace alarde de que quiere ser parte de una Bolivia que nunca va a existir con él en el poder. Vamos a seguir viendo la noticia. Este policía ha acusado de violar, prostituir y embarazar a la adolescente de 13 años niega todas las denuncias en su contra. Lo siento, señor. Sí, estoy viendo preventivamente a Laura. ¿Las referencias en allá, en el penal, por favor? ¿No, exactamente, no. ¿La conoces? ¿Qué pasó? Es mi vecina, nunca la he prostituido, ¿sí? Es el que, digamos, él que tenía encuentros sexuales con la señorita, era directamente, era otro funcionario policial, no yo. ¿Cómo se te... ¿Tú le contactabas a los otros funcionarios? No, para nada, señor. Yo no lo conozco. ¿El tema de los abortivos, su estado de gestación? No, señor. Yo no sé nada de esas cosas, ¿sí? Lo único que sé es que directamente estaba esperándole a la cabecita para darle unos consejos que ella me dijo que tenía problemas. Porque, como bien saben, ella está directamente ligada. Más antes ha hecho una denuncia a sus tíos. Al que me ha denunciado, al tal Jimmy Carvajal, la ha denunciado en el 2000. Cuando tenía sus 11 años, la ha denunciado por violación a ella y a sus tres tíos. A Jimmy, a los demás, y su madre, por pena, la ha indicado que retire la denuncia. Posterior a su año, la ha vuelto a denunciar al funcionario policial, que el que indica que es la prostituía. Eso, por favor, quisiera que pongan bien, o que desglosen bien en la noticia. ¿Los 8 mil bolivianos y las cabezas en el vehículo? No, los 8 mil bolivianos son un préstamo que me he hecho de mi hermana, es para cancelar al banco. Al banco Unión yo debo, por supuesto, debo 10 mil 500 bolivianos. ¿Era para convencerla a que aborte? No, señor, para nada. ¿Hay un audio donde tú le hablas del aborto, le dices que vas a tener problemas y no lo hacen? No, señor, exactamente como ustedes mismos dicen, no hay ningún audio. Acá hemos visto en la fiscalía, ha presentado la duda. ¿Hace un audio donde tú le dices que si no abortas vas a tener problemas? No, yo le he indicado que sí, obvio. Digamos, si tiene algún problema, que me cuente. Eso es, ya no se preocupe. Es vergonzoso como, pese a existir un audio, él lo niega sin vergüenza, sin remordimiento, sin que le pese la conciencia. Y me parece curioso como es que en la fiscalía él sostiene de que no existe tal audio. ¿Acaso hay algo que en lo que está metido lo que es la fiscalía como para no aceptar un audio? Me parece cuando menos extraño y veremos cómo se desenvuelve esto. Porque hasta ahora huele muy mal, como siempre ha sido nuestra muy precaria justicia boliviana. No se preocupe, yo voy a hacer cualquier otra declaración. Lo niego, me voy a aprobar a cualquier tipo de prueba fiscal. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a analizar? Me voy a someter a cualquier tipo de ADN. ¿Qué es la paternidad? Nego la paternidad del muchacho. ¿Sí? Usted acaba de escuchar las declaraciones del policía Miguel Ángel Quillacachi, quien fue enviado a Labra con detención preventiva. El policía está acusado de los delitos de violación, proxenetismo e inducción al aborto a un adolescente de 13 años. La fiscal confirmó que existe otro efectivo plenamente identificado y un tercero que está por corroborarse. Pero hay más en este caso porque denuncian que los familiares del policía acusados de violar, embarazar y prostituir a este adolescente de 13 años estarían intimidando y amenazando al entorno de la víctima para que no sigan adelante con el caso. El sargento, que violó y embarazó a una menor de 13 años, es sometido a un proceso disciplinario. Las investigaciones internas van paralelas. En caso de que los funcionarios policiales estén involucrados en ilícitos, como en este caso, involucrados en un caso que está investigando el Ministerio Público, paralelamente investigaciones internas también lo hacen, ¿no?, para poder separar definitivamente al policía de las filas policiales. La sanción podría ser la baja del uniformado. Las primeras investigaciones de la FELCC de Cochabamba dan cuenta que el policía Miguel ofrecía a la menor a sus camaradas y que habría sido abejada por seis de ellos. Uno de los acusados es un ex policía que fue dado de baja el año pasado, reveló el director nacional de la FELCC de Cochabamba. ¿Podrían darlo de baja sostienen? Bueno, ¿qué no lo habían dado de baja ya en el 2018? Y no lo habían cumplido, seguía trabajando tranquilamente. Esta es la Bolivia que tenemos hoy en día, señores, y me parece muy triste. Y lo peor de todo es que quienes sufren todos estos destrozos en nuestra justicia, en nuestra democracia, y en nuestra Bolivia, son los más desprotegidos, son la gente humilde, los que no pueden defenderse, los que al verse amenazados por estos glotones perversos de la mala Bolivia que tenemos ahora, dejan de la denuncia, dejan de denunciar por verse amenazados por esta clase de gente que no tiene el más mínimo respeto hacia el uniforme, y nunca lo van a tener. Gracias por ver este video. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. ¿Te parece que esta es la mejor Bolivia en la cual el señor Morales es presidente? Me parece que no. Y reitero que todo esto, yo sostengo de que no es culpa directa de Evo Morales. Sostengo que todo esto se debe a un sedentarismo por parte de él, porque no se ha esmerado lo suficiente como para mantener una justicia transparente, limpia, competente. Y él es otro ejemplo más, que al no hacer caso a la constitución política del Estado, ¿qué podemos esperar si el propio presidente elude la ley? ¿Qué podemos esperar de las demás instituciones? Nada. Gracias por ver este video. Un cordial saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.